Hola amigos de Rally Cordobés TV Iniciamos un nuevo programa para reseñar lo que dejó la carrera en asfalto en Villa Carlos Paz El Rally Día de la Bandera Comenzamos a ver imágenes de los vehículos de tracción simple, en este caso de la clase N2 ¡Qué mal, capitalino Sebastián Zagazán, véngalo en cuenta! y no le dije que me sorprendió ahora sí, miralo el ¿Ustedes están pagando? Se va Walter Cagnotto, Pablo Vidal Bus, es la que aljimieron, no tienen micrófono ustedes, lo tengo yo, allí va, Trientagracia. Cuarta presentación de la temporada, suerte chicos, eh, cuarta presentación de la temporada. ¿Qué sabe este de asfalto, eh? Wilson Chavez. Hay que tenerlo en cuenta, suerte chicos, que sea una... Buena partida. Gracias a todos por acompañarnos, eh. Ojalá que puedan disfrutar de la carrera. Vamos, en este fin de semana tan especial, con el Día del Padre. ¿Cómo que está en los costados? Claro, lo pusieron adelante también los chicos, para que todo el mundo lo vea, bárbaro, fantástico. Se va a Nicobulich. este que empezaba en el butaca de y todos ellos para hacer de la partida éxitos chicos que sea una gran para nosotros para nosotros así va dejando el sector Que sea con suerte, amigo Se va viejito volviendo A Rádico Robés La rampa que se va a buscar Cuesta Blanca Y yo les digo, en nombre de Rádico Robés Gracias por acompañarnos Mañana nos vemos en el... Bueno, muchas gracias Muchas gracias, la verdad que contentos Contentos por esta carrera ganada Trabajamos mucho Después de la última carrera Capilla del Monte de Correo Los caminos estuvieron muy duros Y el auto sufrió bastante Así que bueno, logramos bastante Todo el equipo Logramos mucho Y bueno, nos entregamos un auto espectacular Así que solo lo tuvimos que llevar por la pista No más Él estaba en su hábitat Así que muy cómodo Y no, espectacular el manejo Y fuimos de menos más Todo el fin de semana Ayer arrancamos tranqui Y bueno, hoy ya Un poco mucho mejor Ya en los últimos tramos Ya con mucha confianza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!